En esta partida entre Hugo Feindrich contra Karl Leicester, jugada en 1903 en Viena, vamos a ver un mate maravilloso de Slechter. Después de D4, D5, donde el blanco juega el gambito Black Diemer, D4, peón por peón, y ahora tira F3 el gambito Gedult. Slechter golpea en el centro, D5, interesante movida, peón por peón, cambia las damas. Después de rey por dama, juega caballo C6, tocando el peón D5. El blanco juega F4 cuando dio el jugador alfil a F4. Alfil G4, jaque. El alfil se cubre en E2, enroque largo, jaque. El nero desarrollado, rey E1, caballo H6 para defender el punto G4. Pero ahora el blanco juega alfil E3, que es un poquito malita, era mejor jugar C3. Caballo B4, pegándole al peón D2, por eso el blanco juega caballo A3 para defender. Caballo D5, pegándole alfil D3, que se va a C1. Y ahora Slechter juega alfil B4, jaque. Rey F2, E3, jaque. Y ahora el rey blanco se viene a G3 y no se da cuenta del terrible mate que le mete Slechter con alfil E1. ¡Qué maravilloso mate Slechter! ¡Gracias! ¡Gracias!